Y aquí en Galicia, ateniéndonos a los vesticios que tenemos, tuvo que haber mucha representación romana, porque hay referencias en muchos sitios. Por ejemplo, ya lo digamos en Montefurado, que aquel es un trabajo grande para aquella época, han perforado una montaña para desviar el río, porque en el cauce había aparecido una mina de oro. Es en Quiroga, ¿no? En Montefurado. Sí, cerca. No sé si pertenece al ayuntamiento de ahí o no, pero es cerca. Incluso yo pienso que lo que se empieza a conocer ahora fuera de allí, que son los olivos, yo no sé si su origen no se le ha notado muy antiguo. Porque en esa zona hay una producción de aceite, no grande, pero su curso, pienso que en los mercados, a veces se puede conseguir a precios astronómicos. A lo mejor procede de Roma, los olivos. Yo no sé si efectivamente pudiera proceder ya de... Puede ser, sí. Porque ahí hubo mucha gente. No solamente en el trabajo de perforación de la montaña. Además la montaña, la ingeniería romana era bastante buena, o muy buena para aquella época. Porque no lo han hecho en línea recta. Para que no se caiga. Para que la... Para... Yo pienso, o al menos lo que se piensa, es que lo hicieron en curva para reducir la velocidad del agua, porque es bastante pendiente. Sí. Para reducir la velocidad de la corriente. Sí, sí. Y después, pues allí trabajaron muchos años, que había una mina en el viejo Cauce. Pero, claro, en otros sitios también. El mismo Jove, de aquí de Vivero, ahí al lado, no es Jove por casualidad, no lleva el nombre de Jove. Jove es Jovi, en latín es Júpiter. Júpiter. Sí. Así que, se supone que al menos, pues habría algún santuario dedicado a esta deidad. Era, podríamos decir, el dios casi por excelencia de la familia romana. Sí. Júpiter. Y Júpiter también aparece en las monedas. Y Júpiter aparece en las monedas. Hay monedas, incluso de plata, muy curiosas, con Júpiter. Claro que aparece. Júpiter debía ser como el padre de los dioses, el dios principal, ¿no? Sí. En la vida romana. ¿Qué parecía en la república o después? ¿En la república de Neptuno? Yo pienso que esto coincidió en el tránsito, o ya más bien en los principios del imperio. Sí. Cuando Octavio, Octavio César Augusto. Y el mismo, como hemos dicho, su amigo y su hijo, yo creo que lo prodigió, ¿cómo lo llamaban? Agripa. Agripa. Y quién sabe si estaría por ahí por las zonas de Santibriá y por ahí de la ría de Vivero, porque este era el jefe de la flota. Y acuñó moneda, por cierto, también. Y este seguramente que estaba, pues, asistiendo, por ahí a todo el jefe de Jesús. No sería de maravillarse que efectivamente el joven mismo, pues, hubiese una representación de algún tipo y hubiese un santuario. Claro, la idea es por qué, si no, le iban a poner precisamente joven. Que joven no quiere decir joven, ni mucho de ellos. No, es joven jovi. Es un hombre romano. Es un hombre romano de un dios romano. Sí. Y de hecho en joven, en el llano que hay allí, en la parte alta, allí hay restos. Yo no sé si son romanos o... Parece un castro, parece un castro. O si es un castro o lo que es. No sé si se han hecho prospecciones o no, no tengo información. Sí.